bueno bien aquí estamos con la liga mundial de clubes este ha sido el noveno vídeo estamos contra el Feyenoord de rotterdam vamos aquí a estrategia para que no me haga cosas raras no sepa que me meta ya no sé por qué me quita a google supongo que tendría tarjetas o algo no sé a javi dios lo quito está lo demás todo bien a cunde vale está todo bien vale está todo bien venga voy a guardarlo de todas formas para que no haya lío y vamos al tiempo y vamos al partido y en casa contra el Feyenoord de rotterdam a ver la camiseta que nos trae el Feyenoord evidentemente eso no vale a ver el Feyenoord que tiene azul pues tío pues tendrá que ser esta no es que no entiendo a veces la selección de camisetas tío no lo entiendo de verdad por qué por qué la pones blanca si es igual que la mía tío vale de acuerdo que hay una mitad que es roja y otra blanca pero hombre yo voy de blanco tío y estoy jugando en casa que cambie el otro que viene visitante no pero como el jugador sea igual todo no lo ves después en el campo ni en el radar saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde la atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno bueno este es otro equipo premium partner el Feyenoord el equipo que debe estar mejor recreado que el resto y tiene también su estadio de forma independiente en el juego jugamos de noche magnífica estampa del estadio que no se llama Ramón Sáchez Piván pero se llama campeón estadio de campeones pero es como el de Sevilla y vamos han cogido el de Sevilla descarado descaradísimo este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total el movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies una 4-3-3 a ver si me explico los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta cuando no tienen la posesión tratan de presionar a los rivales muy arriba va a ser muy interesante ver como los tres se complementan entre sí acaba de comenzar el partido muy fuerte, muy fuerte Nava, muy fuerte pero bueno, ese centro no estaba mal so pena de las vallas publicitarias que son bastante feas este año las inventades de juego son bastante feas feísimas pero bueno, es lo que hay, no pasa nada por lo menos están ahí, ¿no? el Sevilla ha estado jugando bien en casa ya van cinco encuentros sin perder ya tiene al Fallenor metido atrás azul, ¿ves? dando nivel de ataque de defensa azulito top metido atrás ahí bien, arropaditos atrás es lo que quiere el Fallenor todo abrazo partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto el juego cambia de banda que maravilloso cambio de banda, ¿eh? está espalado y la manda a banda para abrir el campo ya llegó esta ahí y rápidamente y pasaba por allí y se la lleva, ¿no? es que la máquina te hace creer que pasaba por allí pero no pasaba por allí uy, no pasaba por allí estaba puesto ahí con toda la idea bueno, no pasa nada la manda a la otra banda el Sevilla trata de crear juego parece que sale de esa está en edad ay, qué pena, tío un despeje providencial cambia el juego a la otra banda y yo, nada más, estate atento, hijo bueno, que se vea el escudo ahí es un detalle muy bueno, ¿eh? que se vea el escudo del equipo, ¿eh? o sea, ya haces el estadio tuyo eso está bien un buen detalle no soy un poquito a línea ataque-defensa le está jugando en casa no, no, no puedes progresar o sea, es imposible pasar por ahí no, no vas a pasar venga, nada, vamos bueno, yo intento siempre llevarme la defensa hacia dentro del área para después meter ahí un tiro posterior que son buenas jugadas bueno, ahí el portal está muy bien mira, mira no hay nadie ahí, tío para cogerla vamos a jugar por la otra banda venga está atento que llegabas tú, tío ahí eso está bien dicho ese comentario me ha gustado sí señor es cierto si veis el otro vídeo lo veréis que marrajo marrajo eso de marrajo espera que yo controle para quitármela, tío es que la máquina es así de cicatera es muy cicatera la máquina está lloviendo los centros al área bueno, esa es la forma de jugar yo claro esta la pita pero la mayoría de veces no la pita la mayoría de las veces no la pita pero vamos que ahí no había falta que un enganche del juego me pita las que no son tío las que son después de las pitas yo no entiendo yo vaya no uff tendría que haber puesto la camiseta roja tío es que aquí por la negra no sé ¿negra tenemos este año? no, azul azul es la alternativa venga vamos no son pesados coño que al final al final ha conseguido centrar al tío mala suerte ¿no? pero que buena suerte tiene el tío ¿eh? y del portero la velocidad que ha tenido ahí tan antinatural que no es la que tiene el mío vamos sí, sí está bien la parada eso es tarjeta tío sácala vamos vamos reguilón reguilón me ha hecho falta tío me ha metido empujones tío y no hace nada apitando al árbitro tío a ver eso no te lo va a pitar tío va a ser un forcejeo y ya está los premium partner te machacan tío vienen a machacarte debemos ganar el Sporting del Bifoga pero bueno el Sporting del Bifoga no es premium partner 100% yo creo y después nos ha hecho perder con el Celtic porque es premium partner y yo me han hecho falta y no la pita de verdad tío es que yo no puedo con esto ¿por qué? ¿por qué hace esto la máquina? ¿por qué me hace esto? mira rechaza se lo lleva ella en fin ¿por qué está injusta la máquina? tío déjame pasar déjame mi balón pero tío yo no sé era un pase fácil y lo hace mal será que estaba cansado no sé imposible controlar ahí imposible no se puede te pares tío bien manega vean joder que más se sitúan los jugadores machos mira 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 el tío hazla cuidado trata de ponerla en profundidad hizo bien en ira por el balón pero no había mucho que pudiera hacer Joan Jordán Ocampo la ha dirigido de maravilla tarda mucho tiempo tarda mucho tiempo en ver la jugada ¿cómo sale el balón ¿cómo sale el balón ese para allá tío? que va la idea de impenetrabilidad a los cuerpos aquí se cumplen se cumplen 100% venga venga vamos una más tendremos ¿no? imposible macho mira 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 y este se queda parado ahí andando qué barbaridad están metidos atrás y no quieren jugar nada tío no quieren jugar nada el Feyenoord no el Feyenoord no quiere jugar buen trabajo defensivo no han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival así pues 0-0 esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad díselo al Feyeno que están ahí metido atrás cuidado cuidado que ahí hombre no ha sido una parada como cualquier otra eso te lo aseguro o campos la recibe posición correcta avanza junto al lateral del área hay que ver todos los balones rechazados que salen qué barbaridad para que entre un tiro limpio por el área qué dificultad venga el balón el balón que ha sacado el tío qué balón dice Dios mío que tengo que hacer yo aquí para marcar no sé rechazado 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 el fellenor que hizo un partido impresionante en su última salida aunque pero que bien lo tengo bien sucio bien es que después está el portero que es un monstruo su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto sí pero el tiro también era bueno no hay que decir algo del tiro está colocado junto al banderín sus compañeros esperan bien el portero ya está muy bien no podemos hacer nada esa era mía tío y no la he recuperado dos tíos y no podemos recuperar la pelota es que es increíble se le ha ido menos más vamos muy bien buen cambio de orientación increíble macho le da hasta colocada tío no protesten no protesten macho que la jugada ha sido increíble para fallarla tío voy ya por todas porque me estoy poniendo nervioso ya voy a dejar espacio atrás y verás que vamos a liar verás se la lleva ello tío pues que demasiado cuidado cuidado eh portero me cago en la madre que te parió tío venga que vamos a hacer no hemos llegado ya está un córner ahí que hemos dejado venga bandeguita no vanega se equivoca usted y te la ocasión de que se inventa la máquina por un fallo estúpido que tengo ahí en recuperando el balón y la que te monta es increíble tío es que ahora le regalamos mucho espacio a esta gente mucho espacio o intenta una vaselina picarla tío exacto pero no más salido tío porque evita el portero agachado pero que van a picar tío venga y le miran más rasgo como la vista mira como la vista la pelota encuentra bien a su destinatario vale es que no podemos jugar tan avanzado si no damos mucha facilidad de aquí tío no puede ser eso que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota no puedes perder ahí tío bien Fernando se puede perder vamos vamos venga vamos mira 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 tiran tío es que es increíble es imposible pasar por ahí te vas me vas a dejar ni pasar y no se complica no 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 estás tuya 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 recuperan la pelota balón para arriba vamos Fernando increíble tío la juega en largo vanega vuelca al juego a la banda derecha dentro del área que pasen más torpe tío que pasen más torpe macho y ahora está ahí haciendo gilipollas vaina bovino se leje de verdad pase a la banda izquierda recibe el balón a ver que inventa ahora oh vaya tela tío gran jugada eh pero apenas hay tiempo ya una pena oh se han puesto a su rival la que más metido eh fuera de juego el Sevilla está jugando con mucha intensidad tienen que agotar sus recursos hoy está es que se meten atrás los equipos tío no vienen a más que a empatar tío están metidos atrás tío no quieren jugar nada vale pues nada mira mira eso es para que lo cojan ellos es un engaño mira yo no he recuperado el balón pero no te lo llevas mía mía vamos bien buen cambio abre el juego con inteligencia hacia la otra banda ahora tela también reguilo mío están fuera de juego si parece que estaba adelantado si bastante se nota que están intentándolo por todos los medios gran trabajo por su parte pero los otros están ahí aguantando el tirón y ya está es que si me voy todos arriba le damos regalos a esta gente y yo no quiero regalar nada increíble es que no puedes ahí ya bien bien el portero bien me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos tienen que conservar la posesión tener paciencia y aprovechar sus oportunidades vamos quiere jugarla rápido hacia adelante fernando sosa sosa ay se ha ido arriba tío se ha ido alto que pena tío que pena se fue alto el fey no está defendiendo muy bien no es fácil y ahora pues se va a poner aquí a tocar atrás bien bien Koundé mira mira que me hacen tío me hacen de todo tío me hacen de todo ahí macho no sé me viola me pues esa ahí toma esa me la he llevado y esta también bueno bueno esto es un escándalo tienen que jugar rápido será demasiado vamos De Jong golazo de Jong golazo de Jong golazo de Jong que bien luchado que bien peleado venga que jugada que jugada que jugada que jugada más buena es que no es merecido que bien de Jong tío no hay derecho no hay derecho que no fuéramos aquí nosotros perdiendo empatando este partido hombre que jugada que maravilla como ha ido de Jong ahí luchando me ha empujado me ha empujado pero me ha venido hasta bien que me empuje y ahora vamos a cambiarlo para que se lleve una ovación del respetable venga se levanta la gente hay De Jong bueno ahí lo cambiamos ovación a De Jong que maravilla De Jong pues si señor ahí ahora lo hemos puesto de capitán tío vale vale perdón de capitán ¿sabes? de City ahora quiere dar brazo a este que John es el capitán que lo sepa no habla España mucho pero bueno es el capitán ahora vamos a meter atrás nos metemos atrás todos aguantad ya esto victoria sí señor pero si el Falle no ha hecho nada el Falle no ha hecho nada el Falle no tío bueno pues ya hemos ganado al Falle no importante hombre hemos tirado la portería y ellos solo tres vamos uno y cinco adiós venga gran partido hemos visto aquí unos grandes partidos emoción hasta el final bueno la Juventus ha ganado con lo cual sigue en primera pero ahí la perseguimos y el Bayern también parece ahora con quien jugamos contra la Alianza Lima mira la Alianza Lima está abajo está abajo a ver está el colista pues ya veréis el colista la que nos va a dar bueno lo que nos va a costar además creo que jugamos en su campo vamos a ver la estrategia que no me hagan error ahí ha puesto a Oliver Torre ¿por qué está Oliver Torre aquí hoy? espérate porque no entiendo porque Fernando tendrá tarjeta ¿no? vale Fernando tiene ah vale lesión tiene lesión pero es que Fernando o sea es que no podemos poner ahí a Oliver Torre así sí mira ahí a Oliver Torre ahí porque este tiene que hacer de cierre venga vale Oliver Torre o podríamos poner a Basquet Basquet más potente ¿no? no pero Basquet va más en la media punta vamos a poner a ver a Oliver Torre que yo lo vea con Basquet tiene menos velocidad Basquet vamos a poner a Oliver Torre aquí y ya está venga vale venga vamos a contra la Alianza Lima vale están bien las camisetas Abel Estadio Alejandro Villanueva que es su estadio Matute conocido como Matute es su estadio auténtico por eso he puesto la liga esta de Premium Partner ¿no? recogido los equipos que sé que tienen sus estadios yo estoy escuchando aquí de fondo una musiquita pero no sé por qué no la escucháis ustedes no sé no lo sé yo la estoy escuchando pero ahora cuando se graba el vídeo y se sube a YouTube no no sale bueno aquí vemos me encantan los estadios bien recreados las vallas no están bien muy genéricas aquí siempre sale por ese túnel el equipo de casa y por otro el visitante es como un pequeño maltrato no nos salimos por el mismo lado te maltratan desde que sale te maltratan bueno pues yo me alegro que la Alianza Lima esté aquí en el club que sea un Premium Partner de aquí aunque y que tenga y que tenga sus su estadio yo me alegro de verdad me alegro mucho que lo tenga quiero conocer más equipos sudamericanos ya sabéis que en PES 2016 estamos jugando una Commenball Bridgestone Libertadores y estamos con la Alianza Lima que ha conseguido en dos ocasiones llegar a semifinales de la Commenball eso es lo que me ha Libertadores eso es lo más que ha conseguido a nivel de internacional pero uno de los tres equipos más importantes de Perú primera gran ocasión del partido y no entra no pasa nada seguimos Liga Mundial de Clubes Aguilucho Rojo Rinaldo Cruzado quiere subir el ritmo ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota mira que pena tío que salen los tíos rebotados siempre el Sevilla no lo está haciendo nada mal de cara al gol vaya cinco partidos en los que el equipo no se va de vacío para casa Rinaldo Cruzado porque la alianza Lima se mete atrás tío estando en su campo no lo entiendo por qué hace eso oh que paradón tío que paradón me cago en 10 ahora va a empezar el portero aquí a parárselo todo tan parado dice paradón que ha hecho el portero en la alianza Lima ha visto como todo su plantel defendía de una forma unánima a su entrenador después de que le lloviesen palos por sus decisiones yo creo que se puede justificar ha puesto a buena cara en la rueda de prensa posterior al partido pero sus decisiones tuvieron mucha influencia en el resultado final bueno ya estamos con las recuperaciones extrañas Rinaldo Cruzado optan por retrasar esa pelota el Sevilla metiendo presión al rival desde el minuto cero oh que pena hombre nosotros hemos tenido ya dos ocasiones claras pero hay que meterlas que buen balón adelante el balón vuela buena salida el partido se está poniendo algo pronto que coraje tío siempre igual cuando vas a llegar ahí te cortan tío buen tiro buen tiro de Jordan buena buena bueno no ha hecho mal intentarlo bueno que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota reguilón el Sevilla trata de buscar esa chispa balón en largo un pase más el equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta está hecho un mago del balón Oliver Torres vanega ahí no puedes maniobrar tío estás muy metido atrás de este equipo un pase realmente fuerte hacia arriba requilón no ahí no era tío joder váyate a los pases Federico Rodríguez por ahora ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe en la red avanza con decisión Joan Jordan es una delicia ver tocar el balón a este equipo nada tío ahí está perdiendo la pelea ese balón el largo tiene dueño se veía venir los defensas desde luego también lo vieron a kilómetro Oliver Torres no corre no la falta ahí no es ahí no es la falta acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio se me ha ido alto tío no estoy últimamente yo con las faltas bien consigue imponer su físico y acaba ganando el balón pero llegaba yo y al final no sé dónde saca la máquina energía de flaqueza mira mira qué barbaridad qué barbaridad macho qué cosa para recuperar aquí un balón tío bueno pues no podemos jugar tío qué barbaridad no puede jugar de espalda aquí tío nunca en este juego es que la vida en salir más está metida atrás ahí te ha metido atrás macho no aporta nada vaya tío qué barbaridad tío bueno un córne era un córne digo yo un córne a ver ay Dios mío venga vamos para arriba no no ahí no era el balón era nada tío que estaba subiendo no entiendo que no sé el criterio de los pases aquí bueno bueno pues nada hoy la cosa la pólvora está mojada la pólvora la tenemos mojada tío tío vaya tela macho las patadas tío bien 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 vaya tela tío se torban entre ellos tío qué barbaridad bueno vaya y es y lo coge el tío el balón y lo engancha taeta es que y no la va a sacar la taeta sí claro el chulo no la va a sacar vaya chulo que es la primera taeta que hay con el partido la primera entrada con todo el partido chulo es muy chulo alianza lima está metido atrás tío es que estos equipos se meten atrás complicadísimo ahí abrir la lata no sé sí hombre sí es que está hecho así el juego ahí está delantero centro el caldo tío bueno con nada en la segunda parte puede que las cosas se pongan mucho más a su favor el Sevilla entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival no hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido ya estamos en la segunda mitad el Sevilla en general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte pero ojo eh han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar cuidado porque de momento absolutamente nada me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo algo por el centro para romper la defensa y dice que ventaja tío dice que ventaja que ventaja que ventaja das ahí tío no sé que ventaja que pase más bueno ¿qué es? está examinando las opciones ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase de ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo consigue imponer su físico y acaba ganando el balón el Sevilla un conjunto al que le costó sangre sudor y lágrimas sellar la victoria en su último encuentro necesita más para convencer Cuidado, cuidado No te quite de en medio nada Se quitó de en medio nada No sé por qué Porque se quitó nada de en medio Venga vamos Bueno Me ayuda ahora, venga Que tenga el niño con el tobillo Pensá que hay de la bicicleta Cuidado Y la hincha al tobillo Del golpe yo creo Esperemos que eso sea eso El golpe Está contestado en la Alianza Lima Está contestado Tío, tío Vaya tela, eh El portero se mosquea Pero mosqueo yo, macho Que tenía que haber entrado Qué barbaridad, tío Para meterle un go a este equipo Están metidos atrás, vamos Ahora parece que se han estirado un poquito Sí, un poquito han estirado Lo estoy arriesgando un montón, eh Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Ocampos Ocampos Bueno, vaya Oyo, otro Ojo, eh, macho Qué barbaridad Ojo, macho Qué bien tiro, eh Qué bien que ha salido, eh Vamos, se ha ido rozando La base del poste, oh Joder, macho Yo no lo entiendo No lo entiendo, eh De verdad que la máquina Es muy tramposa Cuando quiere que no entre la pelota No entra Ahora llegar a ella Y meterle un gol Yo más no puedo hacer ¿Qué hago? No puedo Ahí está Ahí está, muy bien Como lo hago de espalda ¿No? Y la juega Hacia la izquierda Estoy arriesgando mucho Muchísimo Estoy jugando muy avanzado Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué poca vergüenza Yo Quinta la falta Claro, hombre Hombre Tarjeta dice otro a mí Sí, es menos al vecino Vamos Anda, anda, anda Sí, ha sido tarjeta, hombre Es muy barro Bueno, yo creo que la he dado al balón Fíjate, a ver Va a que después se lleve al tío por delante Está un poco alejada Pero vamos a intentar, ¿vale? Ay Es que ahí no coge No coge Ya, ya Está claro Últimamente las faltas No me están dando bien Quita Bien, Oliver Bien, Oliver Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Golazo Ahora sí Hemos partido ahí Toma ya Golazo Sí, señor Qué golazo Sí, señor Golazo, hombre Que está liando Salimos ahí Y metí atrás Coño, joven Golazo, golazo Golazo de Ocampo Sí, señor Muy bien Gol Gran jugada Gran jugada Gran jugada Pero me tienen que Los jugadores Mostrar la jugada Ocampo Me tiene que mostrar El desmarque Si no, no le puedo hacer El balón Meter el balón Mira cómo lo vi ahí Eso Colocaíto ahí Bien Golazo de Ocampos Ahora no me voy a ir ya para arriba Ya no Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo El Sevilla Con un golito que le vendrá de lujo Bueno, yo a esto le llamo el momento claro del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver Deja cómo está todo ¿Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? ¿Por qué me tienen que quitar el balón, tío? ¿Por qué me tienen que quitar el balón, tío? Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Ahí va un balón en largo A ver, el rechace Es que no entiendo, vamos Pues no sé cómo tiene tantos goles Este equipo Me han metido en contra Porque Está costando mucho marcarle, ¿eh? Salta con potencia Retrasa el balón para volver a empezar La cuelga Y llega tiempo para despejar Una entrada dura Pero no hubo falta No, porque tú lo digas Siguen buscando otro gol Que sentencia el partido Balón muy largo Buscando el pase directo A la frontal del área No, te equivocas ahí, Diego Fuera, 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 fuera Fuera Llegamos a los minutos finales Con este solitario gol En el marcador Vamos a sacar a Rony López Este otro Que no se ha estrenado con el equipo Rony López Después de 25 millones de euros A ver ¡Qué barbaridad, tío! No sé Los futbolistas a veces que No sé No sé en qué piensan Que dentro, tío Están, ¿no? No Vanega llega tarde y mal Pega fuerte hacia adelante Se hace con ella Retrasa Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota La juega hacia el otro lado Balón en largo El Sevilla Trata de buscar esa chispa Esprinta por el centro A ver Qué dificultad Para llevarte en conducción Los balones, tío No entiendo La ocasión, tío Más rara, ¿no? Oh, qué mal Alianza Lima, tío Lo que ha fallado Dios mío Ha fallado Una ocasión Increíble Lo que han fallado, ¿eh? Increíble Es normal que esté el colista Es que esto no Fuz Con que la da, oye Con el cuerno derecho Vamos Yo tenía Tenía el partido controlado, tío Y no sé, vamos Ahí Es que ven, tío Pues no sé yo qué decirte Pero vamos Ya cogí el balón yo Pero bueno Eso no era fuera de juego Es que aquí no está Alianza Lima A pesar que va perdida No está aquí, ¿eh? O sea, no va arriba A meterse No se mete arriba A la gente no le ha gustado Yo lo siento Pero es lo que ha habido Sí Hombre, que he tirado 14 tiros a la portería Y ellos uno, ¿eh? Uno que ha podido ser gol, ¿eh? Bueno, mil gracias, Carlos 14 tiros, tío Venga yo Es que 60% de presión No podíamos perder este partido, tío No podíamos perderlo Pero va a ser muy bueno, ¿eh? Que estaba esto enquistado ahí De una manera A ver Ahí seguimos primero, ¿no? Muy bien El Bayern es muy detrás de la Juve Bueno, hemos acabado la primera vuelta Ahora tenemos que enfrentarnos A todos los equipos otra vez Alianza Lima Pobrecito Está ahí atrás Abajo del todo Colo-Colo También nos costó trabajo El Feyeno nos ha costado trabajo Y era colista En fin Bueno, 3 victorias 3 empates, 3 cerradas 30 goles por vueltas en contra 17 goles solamente a diferencia Vale No está mal A ver quién nos toca ahora El United, creo, ¿no? Exactamente Que jugamos con ellos Y le ganamos 0-1 allí en Old Trafford Bueno, amigos Eso lo veremos en otro vídeo Un abrazo muy fuerte Y gracias siempre por estar Ustedes ahí Suscribíos Dadle a like Comentad Y activad la campanita Para no perderos ninguno De los vídeos que suba Hasta luego Y gracias siempre a ustedes Por estar ahí Hasta luego